Y aquí se queda para cerrar Alex Indec A ver amigos despacio, yo los veo muy dormidos Vamos todos a bailar Es que no puede ser que en el principio Estabas aquí en la soledad Es que no puede ser que en el principio En tu inocencia hay tu necesidad Se nota que buscabas algo Algo más para tu ingenuidad Lo que de experiencia te llega Parece que quedaré un poco más A lo mejor hizo yo lo que tú necesitas Parece que quedaré un poco más A lo mejor hizo yo lo que tú necesitas ¿Cuál más me necesitas? Tal cual, aquí estoy yo ¿Cuál más me necesitas? Tal cual, aquí estoy yo Es que no puede ser lo fácil que fue La oportunidad de descubrirte allí Es que no puede ser lo hermosa distancia Que no puedo dejarte de admirar De mi vida bella y transparente Pero llena de curiosidades Y yo que no tengo buena suerte Me llegó la hora de enseñar Me parece que quedaré un poco más A lo mejor hizo yo lo que tú necesitas Parece que quedaré un poco más A lo mejor hizo yo lo que tú necesitas Tal cual, aquí estoy yo ¿Cuál más me necesitas? Tal cual, aquí estoy yo ¿Cuál más me necesitas? Tal cual, aquí estoy yo ¿Tú eres el hit? Yo te quiero, te quiero como quien va a llevar ¿Hasta dónde más? Me verás, puedes ver como yo te viví Es el hilo que te di para mí Tal cual te di Luego de mí Que regarme cerca de ti Esta noche sabrás lo que yo te puedo dar Si te quedas junto a mí Al parecer, me quedaré Un poco más A lo mejor hizo yo Lo que tú necesitas Al parecer, me quedaré Un poco más A lo mejor hizo yo Lo que tú necesitas Tal cual más Me necesitas Tal cual, aquí estoy yo Tal cual más Me necesitas Tal cual, aquí estoy yo De ahí De ahí De ahí De ahí De ahí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!